Estaban hablando hace unos meses atrás de la fortuna de María Gabriela Chávez que Forbes había dicho cuanto era, después desmintieron que Forbes no dijo nada es mucho dinero es muchísimo, muchísimo dinero y es parte de lo que hemos comentado de por qué se llega a ese tipo de fortuna en manos de las tiranías que toman los países es muy importante para este tipo de tiranías generar no esa fortuna sino impedir que el capital entre de manera lógica al país si bien es dinero que pertenece a la nación el asunto es que si entra en la nación, entra en el proceso económico de la nación trae los beneficios propios de eso y cuando hay bienestar, bienestar real, no bienestar condicionado ese bienestar real busca la consecución de la libertad cuando no existe ese bienestar real, cuando el bienestar es condicionado como lo que se está haciendo ahorita, lo que tiene es una sociedad sometida por eso es que cuando la AFI muere, lo aniquilan y lo destierra se quedan guindando 200 mil millones de dólares que estaban en manos de sus familiares porque se habían robado todo eso sí, por supuesto se lo habían robado pero no era tanto para el goce o disfrute personal o el gran robo simplemente es para evitar que eso entre en el cauce económico de la nación y que la nación tenga algún tipo de capacidad lógica independiente para responder entonces toda gran cantidad de este tipo de fortunas que están vinculadas al proceso del chavismo en Venezuela a todas las futuras tiránicas venezolanas son dineros que se entregan a este tipo de personas como la hija de Chávez para poder mantener el dinero fuera de Venezuela realmente fuera del mercado el asunto es aplastar al país no solo es el enriquecimiento y vaya que lo han logrado esa es la idea desde el principio por eso es que cuando hablamos sobre lo robado en Venezuela siempre se puede hablar con total tranquilidad del robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad hay que entenderlo en el tiempo moderno hay que poder multiplicar por una gran cantidad de planes Marshall hay que entender la cantidad de miles de millones de dólares que entraron son centenares son una cosa simplemente absurda no es calculable y cuando se ve lo que quedó en el país cuando se ve lo que se ha utilizado en la estructura de la promoción del esquema revolucionario a nivel global se entienden muchas realidades realidades que quieren ser negadas todavía realidades que tienen que entenderse dentro del marco de un proceso revolucionario dentro del marco de un proceso ideológico sacarlas de eso y nada más dejarlas con el concepto de que es un simple robo es de gente que no tiene ni la más mínima visión ni capaz de poder entender lo que está sucediendo en un país que tiene 20 años oprimidos en un proceso socialista y menos comprender lo que está sucediendo a nivel mundial la revolución es una sola y los conductores del socialismo se ve evidente dentro de este marco de este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista se ven cada uno de los espacios y en fotografías claras como las personas que van a visitar ahorita la puesta en posesión nuevamente de Daniel Ortega en Nicaragua representaciones de China representaciones de Cuba representaciones de Irán representaciones de Corea del Norte representación de Venezuela todos juntitos los chicos de la mano yo aprendí a no reaccionar a cuando leo una noticia y ver que hay detrás porque eso después de escuchar de tantas veces llegué a la conclusión de que no todo lo que leo es lo que debo entender este jueves pasado el rector del Consejo Nacional Electoral don Roberto Picón dijo que los mecanismos de fiscalización y penalización disponibles para el CNE son insuficientes para controlar una acción concertada del Estado en campaña electoral ¿qué hay que entender con esto? busca una excusa para poder decir que el CNE es incompetente frente a su propio terreno y que las cosas que haga el gobierno simplemente el CNE no tiene las capacidades para poderlo detener pero el resultado en sí el proceso técnico la evaluación sí será la correcta y el voto será el respetado mentiras simplemente es una manera de poder decir que el CNE no tiene la capacidad de censurar un ventajismo del gobierno al hacer su campaña este que lo diga la rata de Roberto Picón no tiene ninguna diferencia que lo hubiese dicho cualquiera de las otras ratas que están dentro del marco del CNE porque realmente uno tiene que pensar si el rector está diciendo que lo que pasa no pasa es un poco preocupante o sea para el venezolano que todavía piensa que hay una salida electoral ya te está diciendo que no bueno hay que poner un punto importantísimo con respecto a eso el venezolano que todavía piensa que existe algún tipo de salida electoral que la piensa de verdad de corazón es un ser absolutamente pendejo no tiene ningún tipo de razonamiento político y simplemente es víctima de la manipulación de personajes como Picón si pero lamentablemente hay mucha gente que cree que saliendo en masa a votar van a hacer la diferencia pero es es ilógico mira si te digo que en realidad no lo si te digo que en realidad no lo creen simplemente se aferran a una esperanza estúpida porque le han mentido de una manera impresionante y no ven alternativa igualito como se creen esas mentiras mañana se creerán la barbaridad del revocatorio tú nos escuchas ya de una vez pensando no es el por qué objetas del revocatorio si es una gran alternativa para ponerle fin a esto mira ya yo dejé de discutir eso usted es formalmente un idiota punto entonces todavía que exista alguien que tenga frente a este proceso frente a esta realidad frente a estos veinticantos años frente al avance frente a la evidente traición constante por parte de los representantes de oposición que todavía alguien maneje dentro de su capacidad intelectual o de su necesidad de querer mentirse y creer que en la vida electoral existe algún tipo de oportunidad para detener esta desgracia es un imbécil la verdad es alguien que ya su pensamiento político su opinión política está totalmente viciado por la estupidez simplemente es eso que no se ve